El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denario y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debe. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pongan la mano en el pecho. ¿Qué tenemos acá? El corazón. Mire, ¿por qué habla la palabra del corazón? ¿Por qué el Señor nos está hablando y nos presenta el corazón? Y en muchos capítulos vamos a encontrar en la Biblia el corazón. ¿Por qué? Pregunta de examen día domingo. ¿Por qué el corazón? ¿Qué tiene que ver el corazón? Claro, ustedes van a decir, las emociones. Los corazoncitos de los dibujitos animados. ¿Se acuerdan cuando Mickey y Minnie se veían y salían corazoncitos? No, es mucho más bonito que eso. Mucho más grande que eso. El corazón en el ser humano simboliza la voluntad del ser humano. Así que, ¿qué es la voluntad del ser humano? Muy bien, pero me están haciendo el mismo juego. Vamos agrandando el concepto. Ya hemos dicho que el corazón simboliza la voluntad. Pero la voluntad, ¿qué es en el ser humano? Las ganas de hacer algo, la fuerza de hacer algo. Esa fuerza que nos mueve a decidir, a luchar, a levantarnos. Esa valentía que por dentro, a pesar de que estamos débiles, nos hace hacer locuras con tal de transformar nuestra vida. Ese es el corazón. Así que cuando el Señor nos está hablando del corazón que tiene que sanarse, tiene que perdonar, tiene que verdaderamente dejar las cargas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tu voluntad se sane. Que tu voluntad verdaderamente no cargue con enojos contra otra persona. Que tu voluntad verdaderamente no ande mirando a los demás con odio, recordando con odio. Porque cuando nuestra voluntad está dañada, ¿qué es lo que sucede? Parece que toda esta pandemia han estado solo viendo televisión, no han estado profundizando la palabra. ¿Qué pasa cuando la voluntad del ser humano está enferma? Claro, eso ya yo les dije. ¿Qué pasa cuando la voluntad del ser humano está enferma? Claro que va a haber odio, pero ¿qué pasa? Eso. Por eso es que dicen, ¿qué falto de voluntad? ¿A quién se le dice eso? Al que no quiere cambiar nada en su vida. ¿Qué falto de voluntad? Al que no quiere que nada en su vida se transforme. ¿Qué falto de voluntad ese que todo el tiempo está? Ay, que la depresión, que la tristeza, que todo mundo me trata así, que no puedo cambiar nada. ¿Para qué vivir? ¿Para qué sirve vivir esta vida? ¿Los sufrimientos de esta vida? Claro, su voluntad está rendida, está herida. Así que no tiene ganas de nada. No tiene ganas de nada. Usted ve a los depresivos, por ejemplo, cuando me toca atender a la gente depresiva es así. Usted va, los visita y les puede dar la mejor palabra de Dios, el ánimo más fuerte. Como esas frases que hay en la Biblia que a cualquiera lo levantan. Y te miran y te dicen, qué bonito que suena. Pero tú emocionado, así como, eso se va a levantar porque el Señor lo puede sanar. Ojalá suceda. Y te destruye todo, poco más y hasta te contagia su mala voluntad, te contagia su depresión. Porque no acepta nada. ¿Por qué? Porque el corazón está herido. Y mientras el corazón no se sane, no va a avanzar, no se va a levantar, no se va a mover. ¿Por qué? Porque el corazón queda totalmente atrapado por las heridas que causa la falta del perdón, el odio, la rabia, la impotencia, las venganzas. Oiga, qué feo que es una persona vengativa, ¿no? Es increíble esa persona vengativa. Usted escucha a una persona que quiere vengarse y usted no quiere ni acercarse porque por ahí también a usted le clava el cuchillo. Por ahí lo apuñala también a usted. Es terrible, queridos hermanos. Es por eso que el Señor nos habla del perdón. Y es ahí donde Él nos dice y pareciera que el Señor estuviera como hablando algo de venganza contra nosotros mismos. Cuando dice, ¿cómo puede el hombre que tiene rabia en su corazón? ¿Cómo puede el hombre que tiene envidia en su corazón? ¿Cómo puede el hombre que tiene deseos de venganza en su corazón salvar su vida? ¿Cómo? ¿Cómo un ser humano, cómo un ser humano puede salvar su vida si tiene eso en su corazón? Claro, ¿dónde es donde Dios actúa más? ¿Aquí o aquí? ¿Primero actúa aquí y luego actúa? Claro, a veces aquí da vueltas el pobre Señor, pues está vacío. ¿Dónde actúa el Señor primero? En la voluntad, en el corazón. Así que, ¿cómo el Señor va a poder sanar a alguien si el corazón ya lo gobierna el odio? ¿Cómo el Señor va a poder levantar a alguien de su depresión si el corazón ya está gobernado por las rabias de la vida y por ver todo malo en la vida? ¿Cómo el Señor va a poder levantar a una persona si su corazón dice, no, yo ya estoy gobernado? El que tiene que ser Señor de nuestros corazones es Jesucristo. No es el odio, no es la rabia, no es la envidia, no es la mala gana, no es la falta de voluntad, no es la depresión. El que tiene que gobernar nuestro corazón es Jesucristo. Jesucristo, pero ¿cómo el Señor nos va a sanar? No es que no quiera, es que nosotros no le permitimos. Y eso es algo que el ser humano se olvida. Dios nos ha dado la libertad de decidir si queremos o no queremos. Dios nos ha dado el libre albedrío de hacer lo bueno o lo malo. Por eso es que cuando la gente dice, Dios no me quiere ayudar, yo no cambio de vida, sigo siendo un alcohólico. Ah, tú eres el que no quiere. Dios no me quiere ayudar, yo no cambio de vida, sigo en las drogas, no puedo dejar, Dios no le interesa a mi vida. Eres tú el que no quiere. Dios no me quiere ayudar, yo no encuentro trabajo en ningún lugar. Y esto es interesante, ¿no? Con la gente que no encuentra trabajo. Por lo general, es gente que nunca verdaderamente se esfuerza. Porque aquel que se esfuerza, aunque no tenga trabajo, se inventa trabajo. Y lo hemos visto. A mí me impresionó que cuando comenzó aquí la cuarentena y estaba todo cerrado, ¿qué comenzó a hacer la gente? ¿Qué comenzó a hacer la gente? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Usted alguna vez en la calle vio a alguien que haya confeccionado un barbijo? Cuando viene la pandemia, ¿qué sucede? Aparecen un montón de personas que comienzan a confeccionar barbijo y se ponen a vender por toda la calle. ¿Usted alguna vez en la calle había visto las botellitas, las de spray con alcohol? ¿Qué hizo la gente? Comenzó a comprar los envases grandes de alcohol, comenzó a llenar las botellitas pequeñas y comenzó a vender el spray y el alcohol. Mire, el que quiere trabajar hasta se inventa trabajo. El que quiere verdaderamente vivir se inventa la forma de cómo vivir. El que siempre dice, no, es que a mí nunca me dan trabajo. No, es que a mí me sacan. No, es que a mí me botan. Siempre me va mal. Dios no me escucha. ¿Y usted ve que tiene? ¿Mano? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Pero no tiene? ¿Qué dice su voluntad? No, a mí siempre me va mal. No, a mí nunca nadie me da la oportunidad. No, a mí. A ver, imagínese todos los domingos que yo le esté diciendo, no, aquí nadie se convierte. No, aquí nadie cree en la palabra. No, aquí nadie. Ustedes se deprimen conmigo todos los domingos en vez de alegrarse. Imagínese cuando el corazón está gobernado por la mala voluntad, por el odio y por la rabia. No, no es que Cristo no pueda ayudarnos. Es que nosotros no lo dejamos gobernar. Es que nosotros no lo dejamos entrar. Y buscamos todas las excusas. Y hasta lo culpamos a Dios. Cuando somos nosotros que no lo dejamos entrar a Dios. ¿Por qué el Señor habla del corazón? Porque sabe que de ahí sale lo bueno o lo malo del hombre. Sabe que del corazón salen las cosas grandes o las bajezas mayores que el ser humano puede causar. Sabe que ahí está la raíz de todos los problemas. El Señor nos ama en Él. Pero el hombre también odia en Él. El ser humano hace grandes proyectos primero en Él. Por eso es que cuando nos viene una idea, nos emocionamos. Eso era lo que quería hacer con mi vida. Ese es el proyecto que tenía que hacer. Ese. Y nos emocionamos. ¿Por qué? Porque viene desde lo profundo de nuestro corazón. Pero también el hombre se deprime en Él. Se rinde en Él. Culpa a los demás desde Él. Odia a los demás desde Él. Por eso me gustan los hermanos mexicanos. Los mexicanos tienen esta forma de expresarse bien. Bien desde las vísceras. Porque son bien expresivos. Te odio con todo mi corazón. Te dicen. En las novelas usted escucha eso, ¿no? Cuando están peleados. Te odio con todo mi corazón. Y claro, uno se imagina que con el corazón se lo va a sacar y le va a dar corazonazo al otro de rabia. Pero es que es verdad. El odio también nace del corazón. Queridos hermanos, ¿qué está reinando en nuestro corazón? ¿Qué está reinando en nuestro corazón? La rabia, ¿no? La rabia, los odios, la impotencia. Mis esperanzas están en ti, Señor. Miércoles, se lo escuchaba de mucha fe. Hasta venía al centro a dar testimonio que confiaba en el Señor. Señor, aquí ha dado seguramente su testimonio. Viene una inundación y cuando viene la inundación el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo y las casas se van inundando, inundando, inundando. Y el hombre se sube al techo de su casa para no ahogarse. Y en el techo le dice, Señor, yo confío mucho en ti, yo creo en ti. Viene un helicóptero y le gritan, súbase, suba por la escalera, sálvese. Y el hombre mira el helicóptero y le dice, no, porque yo confío en el Señor. El helicóptero se cansa y se va a rescatar a otras personas. El agua sigue subiendo y ya la casa está así llena de agua, casi el techo está llegando a los pies. Y viene un bote a salvarlo y le dice, suba, suba, sálvese. Y el hombre, no, yo confío en el Señor, yo soy un hombre de fe, yo creo que el Señor me va a salvar. Se cansan de esperarlo y el bote se va. El agua subió y el hombre muere ahogado. Así que cuando le toca ir a las puertas del cielo, se encuentra con San Pedro y le dice, San Pedro, quiero hablar con el Señor. Quiero hablar con el Señor, así todavía prepotente, porque él decía que confiaba en el Señor. El Señor viene, lo atiende y le dice, hijo, ¿qué pasa? Yo confié en ti, puse mis esperanzas en ti, hablé de ti y a los demás. ¿Y por qué estás molesto? ¿Por qué no me salvaste? ¿Cómo que no te salvé? Te envié un helicóptero y lo despachaste. Te envié una lancha y la despachaste. El que no quiso dejarse salvar fuiste tú. Y lo mismo hacemos nosotros. Queridos hermanos, el corazón es un tesoro que Dios nos ha dado, donde podemos hacer cosas enormes, cosas bellas. Pero también puede ser el lugar de nuestras mayores excusas para rendirnos en la vida y hasta incluso enojarnos con Dios. Que nuestro corazón se sane. Que nuestro corazón sea gobernado por el Señor para que verdaderamente entendamos que es confiar en Él. Amén, amén, amén. Nos vamos a poner de pie.